Niños de la escuela primaria Adolfo López Mateos, en la comunidad de Mazatianguixco, en el municipio de Ajalpan, Puebla, recibieron uniformes gigantes cuando utilizan tallas pequeñas. Ante ello, los padres de familia reclamaron al exgobernador Rafael Moreno Valle, quien habría autorizado la entrega con una bolsa de 213 millones 206 mil 921 pesos. La escuela denunció en su cuenta de Facebook que el tamaño de los pantalones para niños de talla 8 fue 30, y para los de talla 16 les entregaron talla 36. El ciclo escolar pasado recibieron uniformes de tallas extra chicas, por lo que tampoco pudieron utilizarlos.